Ese espíritu tal cual tú lo ves, se aparecía de una manera en la cual de aquí para arriba era mujer, esa que se ve con cabello rizado, pero de ahí para abajo es culebra. La lengua de ella no es lengua humana, es lengua de culebra. Es lengua de culebra porque es una maestresa y se aparecía. Ese espíritu porque yo me... Oye, hay algo poderoso acá, hay algo poderoso. Ese espíritu porque yo no le compré el compañero, me quito el mío. Yo soy el hijo del hombre, yo te liberto, yo soy el hijo del hombre, yo te liberto. Y con esa misma voz yo me llené de un poder sobrenatural. Y yo recuerdo que a la una de la mañana yo recogí todos los ídolos que tenía, yo recogí todas las velas que tenía, yo recogí los candil, yo recogí todo lo que tenía en aquel lugar. Y yo no encontraba dónde tirarlo y fui a una cloaca, hermano, y lo tiré en la cloaca. Y tiré hasta la taza, los platos, no me importó la calidad que tenía, yo tiré todo. Porque yo seguí escuchando esa voz dentro de mí. Esa voz empezó a hacerme sentir una emoción terrible, sobrenatural. Y yo empecé a sentir que mi corazón se aceleraba, que algo provocaba una sonrisa. Y yo dije, este llenó mi vacío, este. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús. Y una vez más estamos en tu canal, En Realidad TV. Y como de costumbre, yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, comente, comparta, dele like, para que así le sigan llegando las notificaciones de nuestro contenido, que está de verdad edificando a muchas vidas. Señores, hoy tenemos un testimonio que yo sé que mucha gente va a ser edificada. Mucha gente va a ser bendecida con esta entrevista. Y usted me va a preguntar, ¿por qué, profeta? Porque son pocas las personas que Dios resucita. Son pocas las personas que han experimentado vivir el proceso de la muerte y han salido de ese proceso. Y hoy, de verdad, tenemos una mujer que, agonizando, Dios le devolvió la vida. Y fue un proceso que usted se va a dar cuenta ahora. Podríamos decir que esta mujer estuvo muerta y Dios la resucitó. Y hoy nos trasladamos a la ciudad de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, señores, tres horas dando ruedas para llegar a buscar este testimonio, para impactar a ustedes, la audiencia y televisora que nos está viendo desde En Realidad TV. Y de verdad queremos que usted se siente tranquilo a ver esa historia. Hoy está con nosotros nuestra querida y hermana, la pastora y profeta. Hoy acompañándonos, Yaciris Ramón. Pastora, muchas bendiciones. Dios bendiga. Yareidi Ramón, Mateo, pastora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí desde San Juan de la Maguana ya hace un tiempo. En el ministerio pastoral, en el ministerio profético, a través de diferentes predicaciones que el Señor nos ha movido. No solo aquí en San Juan de la Maguana, Ecal, sino también en República Dominicana. Hemos estado en diferentes sitios. Y estamos hoy para hablarle a esas personas que necesitan saber que Dios, Ecal, es tan poderoso que puede levantarte de la cama. Amén. Gloria a Dios. Pastora, hábleme, porque nosotros queremos conocer primero. Siempre nosotros buscamos la forma de ir al principio de todo. ¿Usted nació en el Evangelio? Yo no nací en el Evangelio realmente. Yo nací en un ambiente... Aquí San Juan, muchas veces la conocen como la ciudad de los brujos. Sí, es muy mencionada por eso. Sí, es muy mencionada porque es la ciudad supuestamente de los brujos. Hoy podemos decir que es ciudad de Dios. Amén. Amén, amén. Yo nací en un ambiente de idolatría. Nací en un lugar que le llaman la piña de sabaneta. Bajo mis padres que usaban mucho la idolatría. Guau. Lo que era la fiesta de palo, lo que era los baales y todas esas cosas. Crecí en ese ambiente. De hecho, desde la edad de los cuatro años, dicen aquí, hay un dicho que dice que hay personas que son cofradas, la Virgen de la Altagracia. Y es que a la edad de cuatro años tuve una experiencia donde experimenté la muerte. Y al experimentar la muerte, me iba a ahogar en un lago. Y cuando subí desde el lago, aconteció que venía con una imagen en forma de piedra y traía la imagen de la Altagracia. Desde ahí me inculcaron en el conocimiento de la idolatría, donde decían que yo tenía que servirle, que cuando fuera grande tenía que servirle a este ídolo. ¿Te marcaron? Me marcaron desde pequeña. Esto llevó a que yo crecí yendo a diferentes fiestas, siempre me manejaba en estos ambientes. Pero ya luego, cuando caigo a la adolescencia, empiezo a estudiar, empiezo a llegar al liceo, a la universidad. Puedo experimentar que a través del conocimiento ya yo no me incursionaba mucho en eso. De hecho, a través de eso, entonces, tuve una experiencia en la cual duré siete días en cama, donde nadie sabía. O sea, porque tú no eras cristiana. Yo no era cristiana. Pero que el diablo quería matarla. El enemigo desde el principio ha querido terminar con mi vida porque conocí el propósito que Dios tenía para conmigo. Amén. Amén. Desde pequeña recuerdo yo que ya en la adolescencia, vamos a decir, 19, 20 años por ahí, tuve una experiencia donde me llevaban a todos los médicos, no sabían que tenía, pero yo perdí la fuerza, perdí el ánimo, mis órganos no funcionaban bien, pero no sabían por qué. Pero era porque había un trabajo, vamos a decir, un pacto desde pequeña que yo no estaba cumpliendo. ¿Un pacto? ¿Cómo así? Exacto. Mi mamá tenía lo que le llaman esos santos y ella como que lo había abandonado, pero lo había traspasado a una de las tres hijas que tenía. Pero un paréntesis, ¿tu mamá tenía santo o bregaba con brujería? Exactamente, bregaba con lechicería, como le llaman, se montaba y todas esas cosas. Entonces, ese pacto, exactamente, había sido traspasado a mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desde pequeña, como te digo, me incursionaron en todas esas cosas, dijeron que yo debía seguir con eso. Pero cuando ya yo llego a la adolescencia, ya empecé a inventar un mundo diferente, ya la experiencia es diferente, empiezo a estudiar, a adquirir conocimiento, ya yo no creí en eso. Yo decía que yo, no, 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 yo no puedo seguir en esas cosas porque ya ese no es mi mundo. Pero no era cristiana. Pero no era cristiana. De ahí vengo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero, como te digo, ya como a los 20 años, tuve una experiencia donde yo, mi cuerpo no me funcionaba, yo no me levantaba de una cama, y empezaron a buscar diferentes métodos, diferentes caminos, como decimos, para saber por qué yo estaba así. Los médicos decían que yo no tenía nada. Pues ahí volví a caer en lo que era la idolatría, como a la edad de 20 años. Pero, pero, pero un paréntesis, porque quedó como inconcluso este asunto. ¿Cómo es eso de que si su madre está haciendo una cosa y ya no quiere hacerlo, se lo pasa a otro? ¿Cómo se pasa eso? Eso es a través del pacto, de que cuando, eso va de generación en generación. Por eso, Edgar, es que cuando nosotros nos convertimos al señor, es necesario que hagamos una renuncia de todo pacto generacional. Porque nosotros no sabemos quién pudo traspasarte de generación en generación algo que ellos hacían cuando juventud, algo que ellos estaban trabajando, y entonces hicieron pacto con una generación que venía a través de ellos. Y parte de esa generación, yo soy la más pequeña de mi familia, y esa generación caía sobre mí. Yo era la última de la generación, por lo tanto, sobre mí caía aquel pacto. Entonces, esto es algo que solamente los naturales, los naturales no lo entienden, hermanito. Si no, la gente espirituales pueden entender que esto viene, y lo que han vivido esta experiencia. Entonces, como te decía, a la edad de 20 años, pues yo ya tuve que volver a incursionar en la hidrogratría, tuve que volver a formar un altar en mi casa. Empecé con este espíritu que le dicen Santa Marta, que era el que más me posicionaba. ¿Pero por qué empezó? ¿Se vio en la ruina? Me vi, exactamente. Empecé a tener problemas de salud, empecé a tener crisis, empecé a tener muchísimos problemas. Tuve tres accidentes en fecha marcada, el 21 de enero, cada 21 día de enero, por tres años diferentes, tuve tres accidentes de muerte. Todos los 21 de enero, por tres años, tres accidentes diferentes. Entonces, después empezó mi mamá diciendo, me quedé en los espíritus. Exactamente, empezó mi mamá diciendo que era que yo no le estaba sirviendo, que yo tenía que hacer promesa, y todas esas cosas. Bueno, pues accedí. Porque imagínate, en la ignorancia pensaba que era real, que eso me estaba castigando. Y realmente me estaba castigando, porque había una persecución de los espíritus, donde querían llevarme a la idolatría de una manera o de otra. Wow. Y la manera que estaban utilizando era el traer enfermedad, el traer crisis, el tener accidentes mortales, y exactamente en días marcados, para que yo pudiera pensar y creer que tenía que servir a ese espíritu. Y días que prácticamente son días dedicados a ellos. El 21 de enero. Exactamente. La experiencia que tuve para poder empezar, la más fuerte, te digo, siete días en cama, no tenía conocimiento, no hablaba, no emitía ningún sonido, nada, solamente no comía, no bebía, solamente postrada en cama, médicos no tenían solución. Y es ahí donde tengo una experiencia espiritual muy fuerte, donde delante de mí se pone un espíritu, el espíritu de Santa Marta, y ese espíritu me dice que me volteara al revés, o sea, que me pusiera boca abajo, para ella entrar. Aún yo, sin tener dominio de mi cuerpo. O sea, usted la escuchaba. Claro que sí. Me decía, ponte a boca abajo para yo entrar. Y como yo no quería, aún estando inmóvil, yo lloraba, yo le decía que no. Eso era la madrugada. Aún así, entonces ella tomaba otro espíritu que estaba del lado de ella con un bate y me golpeaba en el cuerpo entero. Mi familia no entendía por qué mi cuerpo estaba morado, lleno de golpes. Pero despierta, usted despierta. Despierta, podía ver eso en las madrugadas. Durante esos siete días. Durante esos siete días tenía esta experiencia, yo no podía hablar, mi garganta estaba tomada, yo no podía hablar, yo no podía hacer ningún movimiento, y solamente veía en las madrugadas este espíritu que me decía que hiciera eso. ¡Wow! Justamente, Edgar, a los siete días ya yo no podía más. Ya me llevaban al médico, decían que no había solución. Y ahí fue que yo experimenté la primera vez la posesión de un espíritu. Porque tuve que hacerlo, yo me volteé como pude, y ahí experimenté que algo cayó sobre mí. Y empezó a dominarme el cuello. Y cuando empezó a dominarme el cuello, ya yo estaba poseída. Pero aún en ese momento, Edgar, mira, la misericordia de Dios es tan grande, que aún en ese momento Dios mostró que había un llamado poderoso sobre mi vida. Amén. Recuerdo una experiencia, unos pastores ya ahí tenían dos brujas, había una guerra espiritual, había dos brujas que me estaban poniendo remedio, brujas que me estaban haciendo, tú sabes, que baño, todas esas cosas. Y llegaron, recuerdo que llegaron unos pastores a mi casa, y yo no me movía. Y ellos le dijeron a mi esposo que querían orar por mí. Yo no entendía, pero él me dijo, me hizo señas que si yo quería, yo lo único que movía los ojos, le dije que sí. Y recuerdo que en ese momento, los pastores tocaron mis pies. Y cuando empezaron a orar, por mí fue entrando un fuego, un fuego, fuego. Yo sentía que mientras ella oraba, por mí entraba un fuego, que ese fuego que entraba sacaba todo lo que yo tenía adentro. Y en ese momento, entró una de la hechicera, interrumpió el proceso, dijo, aquí no pueden estar dos caminos, o están ellos, o estamos nosotros. Tú sabes, tú estás entendiendo lo que está aconteciendo. Los hechiceros saben que ellos no les sirven a Dios, aunque digan que trabajan con Dios. Así es. Estos pastores están aquí, están orando por mí. Yo estoy sintiendo la sanidad de Dios. Pero entonces entra esta hechicera, usada por el enemigo, y le dice que no pueden haber dos caminos. O está el camino de ellos, o están el camino de Dios. Mi familia, en su ignorancia y en el conocimiento, que lo que creían era en la Virgen de la Altagracia, San Miguel, todos esos espíritus. Entonces sacan a los pastores. Tremendo error. Pero yo empiezo a llorar, yo empiezo a llorar a Gemil, porque yo le quiero decir, yo le quiero hablar y decir que yo, que sigan, que sigan orando por mí. Pero ¿sabe algo que acontece? No solo esa visitación tuve de parte de Dios, diría yo, sino también que mi hermana acababa de convertirse, era nueva convertida, y cuando le dijeron la situación en la cual yo estaba, recuerdo que ella bajó de Santo Domingo, y fue donde su pastora, y le dijo como yo estaba, los pastores le entregaron una oración escrita, porque ella no sabía orar todavía. Y le dijo que cada tres veces al día me hiciera esa oración, la oración de confesión de fe. Y sabe algo, cuando mi hermana llegó, me tenían en un mueble sentado para arreglar la cama, para volverme a pasar para allá, y yo recuerdo una experiencia que yo tuve, algo sobrenatural, el llamado de Dios todo el tiempo estuvo, me estuvo persiguiendo, me estuvo siguiendo. Amén. Bendito sea Jesús. Y sabe algo, cuando mi hermana entró, yo recuerdo que detrás de ella había un personaje vestido de blanco, una capa blanca, un cinto de oro aquí en el pecho, yo no tenía conocimiento de la palabra, y yo sé que ese hombre vestido de blanco no veía su rostro, porque era muy resplandeciente. Y ella entró y simplemente empezó a llorar y me puso la mano. Y cuando ella empezó a ponerme la mano, yo empecé a hablar. Y le dije, dile a él que entre contigo. Padre amado. Ella me dice, no, yo vengo sola, yo no vine con nadie. Dice, no, tú no vienes sola. Hay un hombre vestido de blanco, tiene un hoyo en la palma de la mano y me está saludando, santo. Padre de la gloria. Gloria a Dios. Y en ese momento, yo empecé a mover todo el cuerpo, yo empecé a mover las manos, yo empecé a hablar, yo me enderecé, y todo el mundo empezó a sentirse, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que llegó aquí? Mi hermana sacó a todo el mundo, mi hermana dijo, no, aquí yo nada más voy a hacer esta sola oración que tengo acá. Y tres veces al día mi hermana hacía esa oración. Amén. Una oración poderosa. Y mientras hacía esta oración, yo me iba recuperando. Estuvo tres días conmigo y esos tres días me levantó de la cama. ¿Usted se recuerda a la oración que ella le hacía? Ella me hacía una oración, era como una oración de confesión de fe, porque ella me decía que repitiera recibiendo a Jesús. Amén. La leía y que renunciaba a toda enfermedad, todo lo que me estaba atacando. Y era una oración de confesión de fe. Rompiendo maldiciones. Rompiendo maldiciones. Después que Dios te levanta. Después que Dios me levanta, me compra Santa Malta. No, pero discúlpeme, esta palabra que le voy a decir, pero su mamá... Me estaba involucrando feo. Pero venga acá, Dios mío. Después que me compra Santa Malta, Santa Malta empieza a decirme en sueño, que ella necesita un compañero, porque ella no puede estar sola. Dice, yo necesito un marido. ¿Y cómo usted entendía que era ese demonio? Porque cuando uno se despierta, hay gente, mucha gente que se hacen sueños y despiertan y se le olvida eso. Y siempre, cada vez que se le olvida eso, siempre hay que hacer un sueño y una revelación de Dios, pero si hay demoníaca no se lo olvida. Pues cómo usted entonces, usted sabía que usted hablaba con eso en ese sueño y después usted en la mañana usted se sentía normal. Digo, yo hablé con tal y tal demonio. Mira, cuando tu incursión en la idolatría, a manera como yo lo hice, que eso fue como un empuje, como llegué y de una vez estaba en un nivel. Porque venía desde pequeña, ya creciendo con todo eso, no tuve que empezar a aprender y nada de eso, sino porque desde pequeña, todo lo que se había hecho cuando pequeña, entonces cayó sobre mí cuando yo acepté el pacto. Y al caer sobre mí, incluso empecé a tener enemigos, las diferentes brujas que habían por ahí, porque decían que ya los demonios me usaban más que ella. ¿Tú entiendes? Ya era algo que podían ver que ya ese espíritu hablaba directo conmigo. Le enviaba mensajes a ella y le enviaba mensajes a diferentes personas. Yo la veía a través de sueños, yo la veía así, literal, entraba en visiones. ¿Cómo es ese demonio? Ese espíritu tal cual tú lo ves, se aparecía de una manera en la cual, de aquí para arriba era mujer, esa que se ve con cabello rizado, pero de ahí para abajo es culebra. La lengua de ella no es lengua humana, es lengua de culebra. Es lengua de culebra porque es una maestresa. Y se aparecía ese espíritu, porque yo me... Oye, hay algo poderoso acá. Diga, diga. Hay algo poderoso. ¿Cómo se oído? Ese espíritu, porque yo no le compré al compañero, me quito el mío. ¿Cómo así? Acontece que yo veo que el esposo que yo tenía, él no quiere irse para la habitación una noche. Yo le digo, pero ¿qué es lo que te pasa? Me dice, vámonos juntos para la habitación. Lo veo con miedo. Y nada, digo, no, pero vete tú delante, tengo cosas que hacer. Vete tú delante, ¿qué miedo que tú tienes? Él no me dice lo que está aconteciendo. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy y me acuesto, yo lo veo que él está moviéndose. Y se está moviendo en la mano, en la cama, y se mueve, y se mueve, y se mueve. ¿Cómo tiene relación? Como si estuviera teniendo relaciones sexuales con alguien. Yo dije, ven acá, ¿qué es esto? Lo trato de despertar, pero él está en una manera ya que no escucha. Pues nada, no le hago caso, me acuesto a dormir. Cuando me acuesto a dormir, entro en una visión en la cual veo que ella está encima de él. Que ella salió así. Ese espíritu salió del cuadro y se posó sobre él. Y todos los movimientos que yo había visto, que él estaba haciendo, lo vi como ella le estaba haciendo. Y cuando ella se bajaba así, ella le pasaba, su cara se volvía a su lengua como de culebra. Y se la pasaba así en toda la cara y él empezaba a sonreír, empezaba a tener movimientos extraños. Yo en el mismo sueño le dije, ¿qué estás haciendo? Ella me dijo, consígueme mi marido o te quito el tuyo. Fue algo tan fuerte, que eso conllevó a que después al otro día, el hombre te extraño. Yo creía que era un sueño que yo había visto, una visión simplemente, no le di mucha mente a eso. Pero qué pasa, el hombre te extraño, el hombre está nervioso, llega a comer, no quiere entrar a la habitación. Digo, hombre de Dios, ¿qué es lo que te pasa? Viene y me dice, es que yo tuve una cosa extraña anoche, yo quiero que tú saques ese demonio de ahí. Porque yo soy un demonio, le decía, no te metas con eso, tú sabes que uno creyendo en que eso tiene un poder absoluto. Y es algo que parece cómico, pero es real. ¡Wow! Cuando yo le digo, ¿por qué tú no quieres que eso esté ahí? Y me dice que yo tuve un sueño extraño. Le dije yo, ¿pero qué te pasó? Y él me dice, él me dice, hermanito, que cuando él fue a entrar a la habitación, él vio esa culebra que entró primero que él. Pero cuando él entró, él vio literal que ella se metió en el cuadro. Y cuando, por eso él no quería entrar en la noche solo. Pero que cuando él va y se acuesta, se está soñando que ese espíritu está sobre él teniendo relaciones sexuales con él, lo mismo que yo vi. ¡Oh, Dios mío! Eso llevó a que mi matrimonio se desbarató, todo se terminó, de la nada empezamos a tener muchos problemas. Yo vine y dije, espérate, hay algo raro, déjame comprarle uno. Bueno, pues le compré dique a San Miguel. Después me dijo que no, que quería otro. Y que quería otro hasta que se formó un hartal. Quería el compañero, el esposo, el amante, era así, literal que lo decía. ¿Literal? Los amigos con los que ella trabajaba, con la amiga, que Anaís, que esto, fue ordenándome hasta que ya yo tenía un hartal en casa. ¿Y tú le escuchabas todas esas voces? Yo la veía en sueño, yo la escuchaba, me poseía, como decimos aquí, yo me montaba con el espíritu de Santa Marta. ¿Cómo es eso? Porque te voy a explicar algo, ya que usted tiene esa experiencia, yo viví una experiencia, no que yo me montaba, el señor reprende al diablo, sino que yo era palero, como le decían, yo me metía mucho en esos asuntos y andaba con los brujos duros, duros, yo veía muchas cosas. O sea, nosotros entrábamos a las 12 de día a los cementerios, a los montes y hacían todas sus diabluras. Yo era muy curioso, yo andaba como andaba con ellos. A los tianos le metían la mano a los chivos en los prillés, le metían la mano a los chivos haciendo sus ritos satánicos vivos y le sacaban el corazón. Dos haitianos grandes, otros lo metían. Eso era algo increíble. En la puerta ponían, dejaban una sola puerta y trataban haciendo sus diabluras y en la puerta sembraban un asunto, yo no sé qué era, con una cruz, un asunto raro, tenía que pasar por ahí arriba. Todo eso nosotros lo vivimos. Lo que más me impactó es que las personas se montaban, pero para ellos montarse tenía que haber una plaza. Esa plaza lo que provocaba con adoración que subieran esos espíritus. Así es. Provocando, tenía que comprar el perfume a uno, tenía que buscarle que sí o qué, tenía que echarle esto y llamarlo con adoración, allantarlo, cantarle, para que él subiera a ese supuesto caballo. Porque los caballos eran ustedes los que se juntaban. Exactamente. Los caballos eran nosotros. Pero entonces los méritos se los daban a la plaza, ¿por qué? Mira, eso depende, vamos a decir, el nivel y el lugar donde se establezca. Pero particularmente yo, mi experiencia te puedo decir que ya ellos posicionaban, poseían mi cuerpo sin mi conocimiento. O sea, no era de que usted se sentaba, de que plaza, ven, súbelo. De que no, ven, no, 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 ya ellos, había un día que yo amanecía, especialmente los días marcados, los martes, los viernes, muchas veces los domingos en la noche y todas esas cosas. Ya ellos poseían, al yo darle lugar, ¿qué pasó? ¿Cómo le di yo lugar a estos espíritus? Cuando ya yo empecé a incursionar en todas estas cosas, me dijeron que tenía que ir a un lugar que le llaman La Agüita del Iborio. Allí tenía que hacer un rito, el cual consistía como yo bañarme en una forma, echarme unos perfumes, seleccionando el espíritu que yo quería que me poseyera, el que me pertenecía, y bañarme en diferentes formas. Allí tuve una experiencia muy fuerte, muchas cosas, pude ver, pude ver manifestaciones terribles, como personas eran poseídas por esos espíritus, hacían cosas que tú no te lo imaginas, personas que flotaban en el aire, literalmente, con esos espíritus. Entonces ya yo le di lugar, yo le di lugar en mi cuerpo y ellos lo poseían cuando querían. Estaba de repente en ciertos momentos y cuando venía a ver ya yo no sabía de mí, ahí estaba Santa Marta, la manifestación de más en ella era que empezaba a beber alcohol, bebía mucho refresco, agua, se mojaba, se echaba mucha agua, se desnudaba. ¿También? Se desnudaba, claro, se desnudaba. Si usted estaba caminando por ahí por la calle, ¿se montó ahí? Si yo estaba ahí y se me montaba ese espíritu, entraba hasta cualquier casa y se mojaba. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en la universidad, yo estaba en la universidad y de repente empezó ese espíritu. Yo vi esa sombra en forma de culebra que empezó a entrarse por los pies y yo empecé a decirle aquí no, porque estaba en la universidad. No, pero ella tenía un dominio sobre mí y seguía subiendo y subiendo. Cuando tomó mi cuello ya yo no tenía dominio. O sea, ella te toma en el cuello y ya. Ellos llegan hasta el cuello, el espíritu de Santa Marta toma el cuello y ya yo no tenía dominio de ellos. Ya mi estómago, todo mi cuerpo estaba tomado. Y cuando yo me cuentan la experiencia, me cuentan los compañeros, que yo le dije a la profesora o el espíritu en mí, le dijo yo me voy. La profesora le dijo, ¿quién eres tú para irte? Tú no te vas, mi hora no ha terminado. Y dicen que yo me subí a la mesa y empecé a moverme como culebra. Una experiencia terrible. Ay, delante de todos los alumnos. Delante de los alumnos, delante de la profesora. La profesora era una profesora de orientación en la universidad. Ella decía, esto te traño. Y dicen que yo me le puse de frente, montada con este espíritu y mis ojos empezaron a cambiar de colores, haciéndole señales de que no era yo que estaba ahí. Pues ella no tuvo más que dejarme salir del curso. Ahí dice mi hermana que luego yo llegué a su casa, que era la que me quedaba más cercana. Y ahí empecé a tirarme agua, a mojarme, a desnudarme y a hablar un sinnúmero de cosas. Porque cuando ese espíritu te posesiona, ese espíritu empieza a trabajar en tu cuerpo. Empieza a hacer adivinaciones, a hablarle del futuro a la persona, a hablarle del pasado, a declararle secretos ocultos, secretos maléficos, tú sabes, y todas esas cosas. Entonces, esa fue una de las experiencias más fuertes que pude tener. Ya yo estaba, que no solo ese espíritu ya se montaba, se montaba el San Miguel, un tal San Antonio, la 21 División. ¿Ya a ese nivel usted estaba? Ya yo estaba al nivel de la 21 División. ¿Ya usted daba consulta a la gente? Exactamente, yo daba consulta, yo tenía un espíritu de adivinación muy fuerte. Vamos a desmacarar o vamos a matar algunas vacas acá. Amá. ¿Usted cómo daba consulta? Es verdad que los brujos le profetizan a la gente. O sea, llega una persona y le dice, mira, tú eres, porque siempre tienen una temática. Yo entiendo que hay brujos bucones como hay cristianos falsos. Exactamente. Bien, eso se entiende. Eso es así. Pero hay brujos que desde que tú llegas, por ejemplo, ellos te dicen, no, porque tú estás esperando un viaje, porque tú estás esperando. Yo entiendo que esos son los brujos bucones. Porque aquí no te esperan de un viaje. Exactamente. Entonces, cuando una gente llegaba donde usted, llegaba porque me imagino que usted ya tenía un nivel. Mira qué pasa, yo no utilizaba esto para vivir. El brujo que te empieza diciendo que tú tienes problemas con el vecino. El brujo que te empieza diciendo, te están echando una brujería y la vecina, la suegra, la amiga, es una mujer que tiene tu marido. Eso es un bucón, vamos a decir, porque ya está acostumbrado a ver los diferentes problemas. Al igual como tú decías, como hay cristianos que están acostumbrados a ver los diferentes problemas, a ver que hay personas que oran a las 3 de la mañana y empiezan a profetizar. A ver que tú oran a las 3 de la mañana, Dios te visita a las 3 de la mañana. Sabemos que la Biblia lo dice. Exacto. Entiendes. Asimismo, hay personas que se dedican a esto, que ya lo que tienen, vamos a decir, es el eco. El eco y empiezan a hacer estas cosas. Pero yo no me dedicaba a vivir sobre esto. No. Yo no dedicarme a vivir y yo ya lo que estaba experimentando y dándole lugar a todos los espíritus que quisieran entrar. Y ya cuando yo me montaba, la persona, los vecinos, gente que sabía, iban para mi casa buscando que algo tú le declarase. Algo ese espíritu le declarase. Exactamente. Recuerdo que ese espíritu lo que le gustaba era avergonzar a los demás. Le gustaba avergonzar, le declaraba situaciones ocultas de estas personas. Le decía que cierta parte de su cuerpo no funcionaba porque ella tiene esta virtud, diría yo, de siempre hablar de sexualidad. De sexualidad. De demonio de sexualidad. Exactamente. Es un demonio de sexualidad porque es una maitreza. Es una maitreza. Es un demonio de sexualidad. Conquistaba. Gracias. Atraía. ¿Qué explicó esa parte? Porque hay gente, por ejemplo, en Costa Rica. Yo le expliqué, mire, y Santa Marta, y le expliqué de unos demonios. Y yo me dijeron, ¿qué es eso? O sea, nosotros tal vez le ponemos un nombre acá y ellos lo conocen de otros. Exactamente. Pero qué bueno que usted hizo referencia en qué, cuáles son las acciones o cómo atacan esa clase de demonios. Mire, este espíritu ataca mucho los matrimonios. El cual trae atracción sobrenatural, vamos a decir, a la mujer para que otros hombres la vean como bonita. Y ella se crea bonita, porque ese es otro punto. Te pone a que tú te crees que tú estás buena, que tú estás acabando con todo. Aunque sea un bagre. Aunque sea un bagre, como dicen por ahí. Tiene la particularidad de que por su mirada conquista, camina con sexualidad. Te trae, te digo, te pone que ya el matrimonio tuyo no funciona. Mi matrimonio se destruyó a causa de esto. Mi esposo empezó a agarrar la calle y ella me lo decía claramente, soy yo que lo tengo así porque no me gusta. Él era blanco, mi esposo, y ella decía que a ella le gustaba los morenos. Ay. Porque buscan gusto en todo ese espíritu. Señor, reprenda. Entonces, ¿qué te digo? Todas esas experiencias, cuando yo empecé a perder todo. Porque al principio tú lo ves, tú te crees poderoso, al principio tú te crees que tú estás acabando, al principio tú crees que hay algo sobrenatural en ti, es una realidad, hay algo sobrenatural maligno en tu vida. Pero todo esto, cada vez que yo terminaba de una sesión de espiritismo de esta, quedaba en mí un desastre, quedaba en el miedo, quedaba en mí un vacío, algo que siempre estaba dentro de mí, quedaba en mí la tristeza. Yo empecé a tomar alcohol, yo no era alcohólica, pero ya cuando empecé a tener la experiencia de control de espíritu, empecé a tomar alcohol. Yo sentía que algo estaba vacío en mí, porque provocan un vacío en tu vida. O sea, tú y ese vacío, ¿usted sabe quién es el único que lo puede llenar? Eso es así. Yo empecé a perder las amistades, mi familia ya no iba a mi casa, porque me comportaba de una manera agresiva, me comportaba de una manera que socialmente no era buena. Yo dejé la universidad, yo dejé las amistades que tenía, ya yo no me movía en el círculo social donde acostumbraba. Sino que ya lo mío era ir a fieta de palo, que ir a donde se montaban, todas esas cosas. Ya yo estaba cayendo, vamos a decir, física y emocionalmente. Ya yo me enfermaba de diferentes cosas y ya yo creía que por ahí tenía la solución. Y cuando yo empecé a ver que toda mi familia empezaron a abandonarme, que ya perdí el matrimonio, que ya los amigos no estaban. Que yo empecé a tener una demigración total de mi vida. Entonces empecé a entrar en la depresión. Experimenté la depresión muy fuerte. Ya yo empecé a sentirme desvalorizada. Ella hace que tú te sientas desvalorizada si tú no cumples con las cosas que ella quiere. ¿Cómo entró ese espíritu de depresión? Y yo quiero que usted, porque yo le pregunto a la gente y ellos me dicen algunos puntos de la depresión. Pero en realidad, con su palabra, ¿usted me puede describir qué es la depresión? Mira, la depresión es un estado de vacío, de soledad. Es un estado en el cual tú empiezas a sentir que no vales nada, en el cual ya nada te atrae. Ya tú no sientes que tienes un valor. Lo primero que empieza este espíritu a imperar en ti es a perder el valor tuyo. A sentirte que ya no vale nada, a sentirte que ya tú no sirves. Que tu vida no tiene ningún valor. Todo esto aconteció porque yo no quería seguir trabajando. Yo empecé a sentir que yo no era la persona que era antes. Empecé a ver un despertar en mí. Y todo este despertar empieza por personas que empezaron a visitarme. Mi papá siempre me decía, nunca le cierre la puerta a la palabra de Dios. Empezaron a visitarme testigos de Jehová, iban los adventistas, me hablaban de la palabra. A mí siempre me ha gustado la lectura. Yo me regalaron una biblia, empecé a leer la palabra de Dios y empecé a saber que algo estaba mal en mí. Cuando empecé a ver que algo estaba mal, pero ya yo no encontraba la solución. Ya yo encontraba que realmente sí estaba algo mal en mí, pero yo no sabía qué iba a hacer. Empiezo a tener depresión, empiezo a perder el valor, como te digo, empiezo a sentirme que ya mi cuerpo no vale, que ya yo no valgo. El esposo que tenía me abandona, me deja, se va con una menor de 14 años, busca a alguien, yo con 20 y pico de años. Y ya yo sentía que no tenía ningún valor. El día entero yo me la pasaba como el payaso. En el día estaba sonriendo, ante el mundo sonreía, pero dentro de mí lloraba. Yo el día entero, todo el mundo compartía con todo el mundo, me sonreía, pero cuando llegaba la noche yo era un desastre total. Yo pasaba la noche llorando, no sabía por qué lloraba, simplemente sabía que había un vacío dentro de mí, que ni el alcohol lo estaba llenando, ni la idolatría lo estaba llenando, ni la diversión del día estaba llenando. Yo me envolví una apostadora compulsiva, empecé a apostar, que jugábamos cartas y empezamos con 20 y terminamos con dinero. Ya eso me trajo problemas en el barrio, me trajo problemas con muchas personas. Ya yo empecé a sentir que había que buscar otras formas de llenar ese vacío. Gracias al Señor que me libertó, que nunca opté por las drogas, pero estaba al punto de ello. En fin, es que con todas esas cosas, aún ahí Dios tenía misericordia de mí. Amén, amén. Aún ahí yo sentía que había algo más allá. Recuerdo en una ocasión le pregunté a un joven que era compañero de idolatría mía. El diablo nos unió, vamos a decir, porque él portaba un espíritu que era el marido preferido de Santa Marta. ¿Cómo así? Claro. Este muchacho portaba un espíritu que él se le montaba ese espíritu. Y era algo, era algo sobrenatural. Cuando este espíritu se le montaba, este muchacho cambiaba de forma, cambiaba de tamaño. Crecía. Literal, eso era un espíritu que le decían de que era haitiano, ese espíritu. Y ese era el marido preferido de Santa Marta, nos unió. Muchas veces nos llegamos a montar juntos en diferentes lugares y eso era un desastre. Entonces, entablamos una amistad, entablamos, amén, entablamos una relación. Y ya yo, cuando empecé a tener los problemas de depresión, solamente hablaba con él. ¿Con el espíritu? No, solamente hablaba con el muchacho y le decía, una vez recuerdo que una noche le pregunté que si no había otro camino. Yo le dije, mira, nosotros estamos bebiendo, nos divertimos, jugamos, hacemos de todo. Pero en la noche yo tengo un vacío dentro de mí. Hay algo que necesito que sea lleno. Wow. Hay algo que no me deja tranquila. Yo intenté suicidarme cinco veces. ¿Qué? Intenté con un veneno de rata, no funcionó. Tres veces intenté ahorcarme, la soga se rompió. Yo no entendía, pero sabía y entendía que había un propósito. Estas son cosas que ni mi familia la saben, que ahora lo van a saber. Ellos no entendieron por qué yo tuve que convertirme a Jesús. Porque ellos decían que yo era una persona, pero tú eres una muchacha que no era de problema, una muchacha estudiosa, una muchacha que era alegre siempre. No entendían. La parte espiritual nadie la ve. No la entendían. Ellos nunca se enteraron que varias veces fui a un monte. Recuerdo que una vez fui dos veces con soga. Y se rompían la soga. Otra vez entonces dije, vamos a ver si ahora se van a romper. Cogí un alambre de togordo de luz. Y cuando fui lo enganché en una rama. Créeme que esa rama estaba muy buena. Créeme que ese alambre estaba muy bueno. Pero cuando yo lo puse en mi cuello, la rama se rompió. Padre, amado. La rama se rompió. Yo no entendía el momento. Pero esto lleva a la depresión. La depresión. Muchas personas que están ahí, que están sonrientes. Muchas personas que son estudiosos. Muchas personas que están en posiciones. Que están aparentemente bien. Que están montados en un carro. Que tienen una buena casa. Que tienen absolutamente todo. Son personas que ahora mismo, Edgar, están pasando por depresión. Y este espíritu lo está atrapando. Y esto actúa en la soledad. Esto actúa cuando tú estás solo. Cuando estás en el murmullo, en la fiesta, en la beventina. Tú no sientes nada. Pero cuando llegas a tu casa, ese vacío que hay dentro de ti, que solamente Cristo puede llenarlo. Eso empieza a actuar en tu vida. Y eso empieza a decirte que tú no sirves para nada. Que no vales nada. Que todo lo que has logrado es nada. Que nada de lo que tienes, tiene valor alguno. Todo eso empieza a actuar. Y muchas personas que hoy en día la vemos ahí sonriendo. Que la vemos compartiendo. Que la vemos aparentemente en gozo. Están siendo atrapados por este espíritu de depresión. Muchos cristianos, manito. Muchos cristianos están siendo atrapados por este espíritu de depresión. Que tú lo ves, que adoran, que cantan, que danzan. Pero cuando llegan en las noches a sus casas, son atrapados por este espíritu. Que lo desvaloriza totalmente. Que le hacen sentir que no son nada. Que le hacen sentir que su vida no vale nada. Y lo llevan a tal manera que intentan contra su vida. Así es. Y hay muchos que están muertos y están caminando. Están caminando. Tú lo ves caminando, pero ellos están muertos. Buen tema que tocó. Ellos están gozando, pero están muertos. Porque cuando tú mueres aquí, mueres aquí, ya tú estás muerto. Y de hecho muchos cristianos que se están riendo. De hecho en los altares. Nadie conoce su historia y ellos no son capaces. Por eso es que yo busqué la forma. Pastora, mire. Yo le enseño los mensajes ahora mismo. Y la mayoría del 90% escribiéndome para testimonio. Así es. Y yo lo evalúo. ¿Por qué lo evalúo? Porque yo entiendo que hay testimonios que no son reales. Y yo no voy a tirar un testimonio real para yo buscarme view. Todos los testimonios que son aquí son verídicos. Permiso, pastora. Todavía nosotros no hemos entrado en materia. Y mire, lo primero que yo le dije a la pastora fue, traiga su qué? Mi resultado. Su evidencia. Evidencia. Mire, papeles. Tratando de que todo lo que se haga aquí sea con evidencia. Y yo quise que la pastora entrara. Que no entráramos al punto céntrico de una vez. Sino que viniera relatando su vida. Para que usted entienda que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, pastora. Así es. Así que aunque usted ahora mismo no esté viendo. Usted va a ver en los comentarios. Gente, que yo estoy pasando por eso. Llorando. Como soy libre. Como soy. Usted está decodificando el reino de la tiniebla. Amén. Esto es algo, como te decía. Que está envuelto no solo en aquella persona que no conoce a Jesús. Pero en este día yo quiero enfocarme en algo. Hay un vacío eterno. La Biblia dice que en el principio Dios sopló aliento de vida en nuestras narices. Y recibimos vida. Cada persona tiene algo de Dios. Y hasta que Cristo no llega a su vida. No puede llenar ese espacio que hay para Jesús. Cada corazón tiene un lugar para Jesús. Y ese espacio no lo llena la bebida. Ese espacio no lo llena el junte. Ese espacio no lo llena el hombre, la mujer. Ese espacio no lo llena la droga. Ese espacio no lo llega, no lo llena un carro, una casa, una profesión. Ese espacio lo llena Cristo. Y ese espacio, ese vacío existencial, yo lo llegué a sentir y lo catalogué. La depresión me hizo ver como que era que ya yo no servía. Que aunque hiciera lo que hiciera, yo no servía para nada. Y esto me llevó a intentar suicidarme. La quinta vez que intenté fue que me puse delante de un carro a alta velocidad. Me puse un carro a alta velocidad y la persona que estaba laborita, él mismo, vio eso y me empujó a la calle. Me empujó, me jaló de la calle, me agarró y empezó a hablar conmigo. Tú necesitas hablar con alguien. Después de ahí experimentamos, empezamos a hablar y hablar y entendí. Yo le dije, es que ya yo no encuentro qué hacer. Empecé a hablar un poco y empecé a decirle que había algo muy fuerte dentro de mí. Que yo, que si no había otro camino que caminar. Wow. Y recuerdo, Edgar, que para el 2010 ya, un tiempito antes de convertirme, el señor, en esa ocasión yo le pregunté a él, pero vea, acá no hay otro camino que podamos caminar. Y él me dijo, sí, hay un camino que tú puedes caminar. Y es ahí donde empieza a hablarme del evangelio, un descarriado. Un descarriado que estaba en la idolatría, que se le montaba un demonio, que lo hacía crecer, que lo hacía cambiarse de forma, que hablaba diferentes lenguas, que solamente yo la interpretaba. Ah, pero los demonios hablan lengua. Los demonios hablan lengua. Los demonios hablan lengua, así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ahora. Por eso hay que decirle al señor. Yo le dije que te iba a matar a una cuanta vaca aquí. Hay que decirle al señor que siempre nos dé la interpretación de lengua, porque muchas veces hay gente que está hablando lengua y no está hablando lenguas de Dios. Hay fuego que están siendo encendidos, manito, que están siendo fuego extraño. Y hay una moda ahora. El que no habla lengua en los altares. Dice que no tienen a Dios. Hay gente que la están copiando, que la están copiando. Y el Espíritu Santo todavía está dispuesto, manito, a bautizarte, a entregarte género de lengua. Hay mucha gente que ni siquiera, pues los videos están ahí llorados por gente. Digo, tú quieres hablar de lengua así. El señor me dice esto, tú pones la mano en la garganta y ya hablan lengua. No hay que desesperarse para eso. No hay que desesperarse para eso. El mensaje no es que esté mal porque tú no hables lengua. No, al contrario. Pero es que estamos desesperados. Tenemos un hambre de que la gente no conozca, que Dios no use. Exacto. Te digo que este mismo muchacho, que es un descarriado, que cuando se descarría se vuelve un nivel mayor en la idolatría, empiezan a entregarle pactos que su abuelo le había entregado desde el principio, desde antes de nacer, dos años antes de nacer, su abuelo ya le había entregado estos pactos. Entonces los recibe después que se descarría. Mira qué cosa. Ay, padre. Y él mismo, yo le pregunto, no hay otro camino donde podamos incursionar, no sé, algo diferente. Me empieza a hablar del evangelio. Pero empieza a hablarme de esta manera, donde él me dice, tú puedes entrar a este camino. Este camino es el camino del evangelio. O sea, tú, él no te habló, vamos. No, él no me habló, vamos. Él dice que él no podía porque él era descarriado y él le tocaba doble condenación. Un error que el enemigo le tenía en la mente. Le metió un chile a la cabeza para que no salga nunca. Y de ahí yo le dije, pero vamos a hacerlo fácil. Si ya tú caminaste ese camino, ve tú primero y luego llévame a mí. Déjeme hacer un paréntesis, pastor, acá. Porque hay mucha gente pasando por eso. Este canal es más para edificación que otras cosas. Y hay mucha gente que hoy le fallaron a Dios, que hoy cayeron por tal o equi razón. Y ellos piensan que porque cayeron vino el espíritu de vergüenza sobre ellos. Así es. Y le tiene una pared, un obstáculo de que Dios no lo va a recibir, de que ya ellos fallaron, de que no van a ser salvos, que fallate qué. ¿Y quién ha fallado aquí más que...? Así es. Mira, aquí no hay nadie perfecto. Así es. Aquí nadie tiene de que no, yo tengo el nivel de pecado. Tú puedes tener el que tú quieras. Usted puede pensar algo. Y si por ese pensamiento usted pecó, es lo mismo que el mismo pecado que usted cometió que el que mató 300. Exacto. Así que aquí no hay niveles de pecado. En el reino espiritual no se maneja así. Así que yo quiero que, por favor, si tú estás pasando por esos momentos así ahora mismo, y tú sientes ese espíritu de vergüenza porque caíste, porque metiste la pata, porque alguien te menopreció, porque tú sientes que te da vergüenza, porque los hermanos te verán de una forma. Los hermanos que se cuiden, que tu salvación es la que tú tienes que cuidar. Olvídate del hermano, olvídate del que está a tu lado. Hata el chivo loco y ven otra vez a los pies de Cristo. Amén. Que está presto para restaurarte. O llámanos, escríbenos, que los números están ahí. Continúe, pastora, y disculpen. La Biblia dice que abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo, quien nos redimió de todo pecado. Lo primero que hace el enemigo cuando tú te descarrías es traer un espíritu de miedo. Miedo, lo crea miedo haciéndote entender que es temor a Dios, pero realmente es un miedo que tú le tienes a Dios de volver a su camino. Te pone un espíritu de vergüenza y un espíritu de acusación. Porque empiezan a acusarse, no, por esto, por aquello, me fui por esto, ponen excusa. Pero, abogados, tenemos a Jesucristo, el justo, que nos redimirá de todo pecado. Amén. Vuelvo y entro a la historia. Ese mismo muchacho me empieza a hablar del Evangelio. Cuando él empieza a hablarme del Evangelio, yo le hago una propuesta y le digo que él debería entrar al camino primero y luego buscarme a mí. Aconteció que con todas esas cosas, yo tuve una experiencia, empecé a dejar, ir dejando poco a poco todo lo que estaba haciendo, lo que encontraba que ya no llenaba mi vacío. Empezó este espíritu a decirme y a mandarme a decir con otras personas que yo tenía que hacer un plato seco, un plato mojado, un plato dulce, un salado. O sea, hacerle sacrificio porque ya yo me le estaba saliendo. Y al ir saliendo, ya yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ya yo no le estaba prendiendo vela, ya yo no le ponía el agua, yo no le ponía el café y yo no atendía. No sé, entonces, ¿qué pasa? Empezó a traer el mensaje a través de diferentes personas que poseían este mismo espíritu y ahí empezó a decirme que yo tenía que hacer eso. Yo empecé a hacer apuestas con ellos. Yo en mi corazón hice dos, una apuesta. ¿Quién llena mi vacío? Con ese me voy. Ay. Porque había, como te decía al principio, había un vacío existencial en mí que nada lo llenaba. Entonces, cuando le dije, quien llene mi vacío se va conmigo. Se me aparece en un sueño y me da un premio. Yo me saco el palé. El dinero se me vuelve sal y agua. El mismo vacío de nuevo. Y el vacío continúa. Vuelvo y me tiro y le digo, el vacío sigue, tú no lo has llenado. Me dice, te voy a entregar un hombre que te va a llenar tu vacío. Se me aparece un hombre con una jipeta, dueño de todas las bancas de aquí de San Juan de la Maguana, me voy a retomar el nombre. De la nada, yo saliendo de la universidad, él se me para, le digo, ¿qué quiere usted? Me dice, te quiero a ti. Ya ella me lo había mostrado en el sueño, pero eso no llena mi vacío. Yo no, yo le dije, no, 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 yo no quiero estar ahí. Porque ella quería que yo estuviera en la prostitución, que estuviera vendiendo mi cuerpo. Yo no acepté eso. Y dije que quien llenara mi vacío, a ese iba a servir. Entonces, al hacer esto, venía un encuentro del diablo, pero tenía que venir a encuentros de Dios también. Porque en mi corazón, yo no se lo dije a hombre, yo no se lo dije a nadie, yo lo puse dentro de mí. Y dije, quien llene mi vacío, a ese le voy a servir. A ese voy a seguir. Quien llene mi vacío. Padre, te amo, Dios. Quien cambie mi rostro. Quien me haga sonreír de noche. Quien me haga sentir llena, plena, manera tal, que pueda ser diferente que la misma que sonríe en el día, sea la que sonríe en la noche. Amén. Y aconteció que, recuerdo que en un momento dado, yo estaba tan depresiva, llorando constantemente, que recordé que me habían hablado de la creación del mundo, había leído en la Biblia, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un hijo que había venido a la tierra, que había sanado, que había libertado. Yo leía mucho el libro de Juan y yo dije, espérate, este debe ser diferente. Yo no sabía orar, yo lo que sabía era rezar. Sí, porque no lo que sabía. Ese era el conocimiento. Yo decía, es rezar. Pero hay gente que pensaba que es lo mismo, que es rezar y orar es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Y ¿sabe qué pasa? Yo recuerdo que cuando ya yo vi que esto ídolo, que el alcohol no me llenaba el vacío, que estar con hombre, porque ese real no llenaba mi vacío, entonces empecé a rezar a algo diferente. Y yo recuerdo que tenía una noche entera, desde las nueve de la noche, era la una de la mañana, y yo estaba tirada al frente de mi cama. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y recuerdo que empecé a cuestionar a Dios, a decirle, tú me creaste, dicen que tú me hiciste. Y me hiciste con este hueco aquí en el corazón. Con este vacío en mi corazón. ¡Wow! Le dijo usted a Dios. Y yo empecé a llorar. Y yo lo que decía era, yo no estoy hablándole al oído a los que están aquí, lo mencionaban. Yo no lo estoy hablando a ustedes. Yo estoy hablando a aquel que creó los cielos, la tierra, la piedra, los árboles, y que me hizo a mí, a ese clamaba. ¡Wow! A ese le pedía. A ese le decía, tú tienes que descender, tú tienes que mandar a alguien que venga por mí. Ya yo no quiero estar sobre esta tierra, yo no quiero estar así. Y yo le decía, tú tienes que mandar a alguien que venga por mí. Yo escuché que tú mandabas un ángel, que tú mandabas a alguien que visitaba a las mujeres. Yo escuché que visitó a una mujer y le dio un hijo. Yo no sé, visítame. Y recuerdo una experiencia que tuve una noche, que fue la experiencia que marcó mi vida. Eso fue, bendito sea Jesús, unos días antes de convertirme. Yo recuerdo que yo estaba ahí, cuando yo estaba tan cansada que gemía, de tanto llorar, me empecé a quedar dormida. Y es ahí donde siento que alguien empezó a abrir la puerta de mi habitación. Yo no vivía más que con mis niños pequeños y estaban dormidos. Pero cuando ese alguien abrió la puerta de mi habitación, aconteció algo sobrenatural. Y es que mi habitación se llenó de una luz tan resplandeciente. ¡Wow! Una luz tan resplandeciente. Atención a esto, porque hay gente que dice que Dios no visita a los idólatras, que Dios no visita a los impíos. Dios visita a que él clama a él. Amén. Yo decía algo claro. Yo decía que necesitaba que el que me creó a mí me visitara. Y ¿sabes qué aconteció? Cuando esto acontece, yo empiezo a sentir que se llenó. Yo no pude hacer más nada que ponerme de rodillas. Y una mano cálida y fuerte, suave y sencilla, se puso sobre mi hombro derecho. Y escuché una voz que me dijo, yo soy el hijo del hombre y yo te liberto. ¡Bárame, gracias, Dios! ¡Alabanza, Rey que vives! ¡Aleluya! ¡Te amo, Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Desde ese momento yo sentí que yo empecé a decir, yo no sé quién eres, yo no sé si eres San Miguel. Yo pensaba porque para mí era un ángel, San Miguel era bueno. Cuando yo empiezo a mencionar esto, empiezo a sentir como que se va. Y le digo, no, 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 regresa, regresa, regresa. Si me equivoqué, regresa. Y vuelvo a escuchar retumbando dentro de mí esa voz que me decía, retumbaba como eco, yo soy el hijo del hombre, yo te liberto, yo soy el hijo del hombre, yo te liberto. Y con esa misma voz, yo me llené de un poder sobrenatural. Y yo recuerdo que a la una de la mañana yo recogí todos los ídolos que tenía, yo recogí todas las velas que tenía, yo recogí los candil, yo recogí todo lo que tenía en aquel lugar. Y yo no encontraba dónde tirarlo. Y fui a una cloaca, hermano, y fui, lo tiré en la cloaca, y tiré hasta la taza, los platos, no me importó la calidad que tenían, yo tiré todo, porque yo seguí escuchando esa voz dentro de mí, esa voz empezó a hacerme sentir con una emoción terrible, sobrenatural. Y yo empecé a sentir que mi corazón se aceleraba, que algo provocaba una sonrisa. Y yo dije, este llenó mi vacío, este. Wow. Padre, gracias. Te amo, Dios. Aquí vinimos por algo, vinimos por un testimonio de vida, pero este testimonio también es de vida. Esto también va a cambiar la vida de alguien, porque yo sé que en este momento Dios está visitando la vida de muchas personas. Dios está visitando la vida de muchas personas que están traspasando, gloria al Señor, el sistema, y están siendo tocadas. Oh, mi alma lava. Hay un encuentro sobrenatural que alguien va a tener en su casa. solamente necesita aclamar a rey de reyes y señor de señores. Yo recuerdo que nadie tuvo que ministrarme a liberación. A mí nadie tuvo que decirme que de entregarle el altar. A mí nadie tuvo que decirme que cambiara nada, porque cuando Cristo llegó a mi vida, fue algo sobrenatural. Wow. Santo Jesús. Gracias, Cristo. Y después de eso, al otro día, espérate, el enemigo no se queda tranquilo, al otro día, esa misma noche, perdón, aparece un joven borracho, no sé de dónde apareció, él no sabe que yo estoy tirando eso, yo estoy de espalda, tirando eso en la cloaca, y él me pone la mano detrás, y me dice, no lo haga, porque por eso yo estoy loco. Wow. Oye, bien. Y yo lo tomé de la mano, así, y le dije, no te apures, que el mismo que me dijo que me liberta a mí, te liberta a ti también. Amén. Wow. Y él empezó a llorar, y dijo, yo lo boté, por eso estoy loco, yo no sé de dónde apareció, yo estoy loco, y yo le dije, a mí no me va a volver loco, a mí no me va a volver loca, porque él me dijo que me liberta, yo no sé quién es, porque me dijo, yo soy el hijo del hombre, pero no sé quién es, pero yo sé que me dijo que me liberta, y yo lo creí. Y sabe algo, al otro día, se montó ese espíritu en un cuerpo, y me mandó a decir, que yo necesitaba sacarla de donde le entré, escucha bien esto, que necesitaba sacarla de donde le entré, y que necesitaba hacer un sacrificio para volver, y yo agarré y le dije, dile a ella, que ni la voy a sacar de donde está, ni tampoco voy a sacrificar, y recuerdo, manito, que después de eso, a los dos días, era el día de San Miguel, y el Señor lo reprende, ese día se acelera el 29 aquí, en la República, 29 de septiembre, y recuerdo que cuando todo el mundo esperaba, que yo me fuera para diferentes fiestas, yo me tranqué en mi casa, porque ya yo no tenía placer en esas cosas, a mí no me importaba, yo cocinaba, yo estaba feliz, yo tenía un par de días que había recibido la visitación de Dios, y a mí no me importaba nada más, y recuerdo, que ese mismo día, en la noche, estoy sentado frente a mi casa, tengo un abrigo de gorro puesto, para que nadie hable conmigo, porque yo sentía que no quería hablar con la persona, que ya yo hablaba, porque de lo que me iban a hablar, ya yo no quería saber de eso, y recuerdo que un cristiano, se pone frente a mí, y me dice, profeta, vamos para la iglesia, yo media renuente, no tenía el conocimiento, le dije, profeta, le llamó por su nombre, así es, le dije, yo no soy profeta, pero está bien, vamos a visitarte, ¿qué pasa? en la noche, después de esa experiencia, yo tengo una experiencia, un sueño, donde veo un hombre vestido de negro, y lo veo, que está encima de una mesa de madera, ahora tengo el conocimiento que era tarima, y él, de entre un público, de más de 300 personas, él, su mano se extiende, y toca mi frente, y me dice, tú, eres la única, yo despierto, no sé, dije, ¿y esto? ¿qué fue lo que pasó? Pero me quedé tranquila, ese día me invitan a la iglesia, en la iglesia que me invitan, es una iglesia de oración, están haciendo un culto de oración, porque van para una campaña, cuando yo veo que todo el mundo está postrado ahí, yo no sé qué voy a hacer, yo hago lo mismo, empiezo a decirle al Señor, cuánto tiempo que yo no vengo a tu casa, y perdóname, porque tenía mucho tiempo, refiriéndome a la católica, que no voy a tu casa, perdóname, porque tengo mucho tiempo que no estoy aquí, empieza a sonar la canción de Marcela Gándara, supe que me amabas, cuando esta canción empieza a sonar, esto entra por dentro de mis oídos, pero mi corazón empieza a acelerarse, y provoca un sinnúmero de emociones incontrolables, en el cual yo empiezo a llorar, a reírme, a llorar, a reírme, y no sé qué hacer, pero si algo sentía, que aunque lloraba, ese lloro era bueno, era como de alegría, era de alegría, era de gozo, y mi vacío ya estaba lleno, wow, y yo me sentía tan incontrolable, que salía hacia afuera, y corría para aquí, para allá, y decía, como un pollito libre, yo decía, wow, pero qué es esto que estoy sintiendo, y ahí me había acordado, de la promesa que había dicho, que quien llene mi vacío, por ese camino me iba, recuerdo que después me dijo el pastor, sielva, acompáñenos a la campaña, vuelvo y me enojo, y le digo, varón, yo no soy sielva, me dice, eso es lo que tú crees, recuerdo que cuando llegamos a aquella campaña, ya le entregaron al predicador, yo veo el mismo hombre, que había visto en el sueño, y cuando él empieza a leer la Biblia, leo una cita bíblica, yo no sé cuál, porque te digo que no recuerdo, yo lo que sé, que cuando vi a aquel hombre, en aquel lugar, yo empecé a sentir miedo, y empecé a esconderme, porque dije, este fue el hombre que yo vi anoche en mi sueño, este fue el hombre que yo vi vestido de negro, yo tenía miedo, porque decía, ¿por qué esto acontece? y recuerdo que cuando me empecé a esconderme, me escondí detrás de un auto, porque no quería irme, no podía irme de aquel lugar, intenté irme varias veces, pero no pude, cuando yo empecé a esconderme detrás de un auto, él dijo, yo voy a predicar esta noche, pero Dios me dijo que solamente una mujer se va a convertir aquí, yo no sé si, yo no sé si ese hombre, quizá Dios no lo haya usado nunca, pero Dios usó esa vasija, para traer esta vasija al camino de Dios, para romper el último, la última eslabón de la cadena que me tenía atada, era ese, solamente me faltaba la confesión, y yo no sabía cómo hacerlo, había un encuentro con el maestro, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, fue tirado al suelo, fue humillado, fue libre, fue cegado de las cosas naturales, para ser lleno de la visión de Dios, pero en medio de la visión que tuvo Pablo, vio a alguien que era necesario que fuera, y le impusiese la mano, para recibir el último toque, de la conversión de Pablo. ¡Gracias!